5.000 años en el futuro. El escape de Tráncer. Será conocido como Tráncer. Realmente no tiene nombre, ya que ni él ni su gente tienen un lenguaje sofisticado y, por lo tanto, no pueden pensar en sí mismos ni en los demás en términos de palabras. Tienen, sin embargo, un profundo compromiso y afecto por los miembros de su propio grupo. La cooperación es necesaria en la inhóspita tundra de latitudes medias y el bosque de coníferas donde viven. Al norte se encuentran las nieves y los glaciares del vasto casquete polar. Al sur, más allá del estrecho cinturón de coníferas, se encuentra la vasta estepa fría. Puede que haya lugares más habitables más allá de las frías praderas, pero están demasiado lejos para contemplarlos. El frío corrosivo del invierno vuelve a caer y la reserva de alimentos que han reunido este año no es muy grande. Será difícil alimentar a los 20 del grupo durante todo el invierno, e imposible si otros los asaltan. Tráncer está cansado de pelear. La mitad de la tienda de alimentos en el refugio se ganó robando a los otros grupos del bosque. Esto no debería ser. Debe haber suficiente comida para todos, y si no la hay, debe compartirse por igual. Ciertamente, Tráncer estaría dispuesto a compartir los montón de conos de semillas que ahora está llevando de regreso al refugio. Su cansancio se ve superado temporalmente por una vaga sensación de logro, ya que ahora lleva más conos que nunca antes. Encontró la corteza desprendida de un árbol moribundo y siguió apilando conos sobre él hasta que no pudo contener más. Luego lo levantó con cuidado del suelo y ahora lleva el hallazgo y la comida de regreso al refugio. Si hubiera estado usando una cosa como esta todo el verano, todo el grupo habría podido reunir mucha más comida. Dobla el borde del estrecho barranco donde está construido el refugio y comienza a descender la pendiente con cuidado. Entre los troncos rectos de los árboles, la tierra está suelta. Una costra amarilla y fragante de hojas de agujas en descomposición y una rica tierra negra debajo. El refugio es una capota de palos y ramas estrechamente tejida, cubierta con una capa acogedora de tierra y agujas. Está construido a mitad de camino de la ladera que da al sol, de modo que sea calentado por los rayos más cálidos de la próxima estación y sin embargo está lo suficientemente por encima del suelo del barranco para evitar las heladas amargas de las hondonadas. Estos consejos para la supervivencia se han transmitido con el ejemplo de una generación a otra. Fuertes olores de agujas aplastadas detienen a trancer en seco. Hay algo mal. Deja caer su carga de conos y encuentra el refugio de una zarza aislada. Vagamente, a lo largo de la pendiente, puede ver una docena de figuras que se dirigen en silencio hacia el refugio. No son su propia gente. Solo puede ser un grupo de asalto. Trancer salta de la cubierta y corre por la cascada de tierra y agujas hacia el refugio. Grita para romper el sigilo de los asaltantes, haciendo que las caras sorprendidas de su grupo aparezcan en la entrada. Luego, por el borde de su visión, ve que el grupo que se acerca ha abandonado su silencio y estalló en un ataque con toda su fuerza. Los machos de su grupo salen corriendo por la entrada para defender el refugio y Trancer se vuelve para unirse a ellos. Luego ve que los asaltantes son mucho más numerosos de lo que había pensado y se da cuenta de que su pequeño grupo no tendrá muchas posibilidades. Con cansancio, retrocede de la línea del frente. Él no va a pelear. Ha tenido suficiente. Se retira a un rincón del refugio, cierra los ojos con fuerza y se acurruca en una bola compacta. Desea con toda su mente que esto termine, que todos los combates terminen y que los asaltantes se hayan ido. Él desea. Él desea. Abre los ojos a un silencio oscuro. Nada se mueve en ninguna parte, y hay un olor inconfundible a muerte sobre él. Le duele la cabeza, tiene frío y, cuando se estira desde su posición estrecha, se encuentra increíblemente rígido. ¿Lo que ha sucedido? Lentamente se arrastra hacia la forma dentada de ligereza que es la entrada al refugio. El día apenas está amaneciendo. Debe haber estado dormido. En medio de una batalla. Esto no podría haber sido un sueño ordinario. A medida que el cielo se aclara, puede asimilar lo que ve a su alrededor. Los asaltantes han dejado toda su tribu muerta. Los cuerpos de su familia están esparcidos sin fuerzas alrededor. Deben haberlo ignorado, creyéndolo muerto también. No mira la tienda de alimentos. Sabe que se habrá ido. No es posible que sobreviva al invierno ahora. Luego mira más de cerca los cuerpos de su familia. La sangre derramada se ha secado hasta la negrura, los rostros están azules y hundidos, los ojos han sido arrancados por pájaros. Estas personas han estado muertas durante días. Ha estado dormido durante días. ¿Cómo puede ser esto? Durante los siguientes días y noches no puede pensar en nada más. Su último recuerdo de la batalla es de sí mismo acurrucado en un rincón y deseando que todo haya pasado. Ahora, de repente, todo ha pasado, como si hubiera deseado una muerte temporal para evitar el peligro. Si puede hacer eso para evitar la muerte permanente en una batalla, ¿podría hacerlo también para evitar la muerte por frío y hambre durante un invierno riguroso? Vale la pena intentarlo. Lo mejor es que coma toda la comida que pueda ahora, presumiblemente su cuerpo todavía la necesitará mientras duerme, aunque la usará más lentamente. Entonces tendrá que encontrar un lugar cómodo y resguardado y desear que el invierno haya terminado. Espera que sea tan fácil como eso. Es su única oportunidad de pasar el invierno hasta que regresen los tiempos cálidos de crecimiento. Snatch y el habitante de la tundra. Este se denominará Snatch. En forma, se parece mucho a los habitantes de los bosques templados generalizados y tontos generados en los laboratorios de los ahora extintos ingenieros genéticos hace 3.000 años. Tiene un cuerpo largo con un sistema digestivo complejo que le permite comer casi cualquier cosa, desde hojas hasta larvas. Sus brazos y dedos son largos y ágiles, pero sus piernas son bastante cortas. Estaban diseñadas para abrirse camino entre la espesura y la maleza y para trepar por los gruesos troncos de los árboles de hoja caduca, no para caminar a través de las turberas tambaleantes y las hierbas afiladas del campo abierto de la tundra. Sin embargo, la rapidez de sus acciones le ha permitido a él, y a algunos como él, seguir viviendo en su área original a pesar del hecho de que el paisaje ha cambiado de un bosque destruido, a un bosque de coníferas, a una tundra helada en unos pocos miles de años. Ahora un casquete de hielo brilla en el horizonte norte, donde una vez estuvo el verde exuberante del bosque en la época de su tatarabuelo. Las aguas estancadas de las turberas atraen enormes bandadas de patos y otras aves durante la mayor parte del año, y Snatch se ha vuelto experta en capturarlas. Al hacer flotar pedazos de madera de diversas formas en la superficie de un estanque, puede atraer a las aves para que se posen allí. Luego, cuando se asientan, sale disparado de los cañaverales que lo ocultan y agarra uno antes de que pueda salir volando. Esta vez el tiempo le ha pillado desprevenido. El agua del lago está demasiado fría para una inmersión a largo plazo y las aves no han venido. El sol se está poniendo y el cielo está a punto de volverse del púrpura brumoso que suele ver cuando casi regresa a su tribu. Pero esta noche su tribu está muy, muy lejos. Sin embargo, aún permanece, reacio a regresar con las manos vacías. Del otro lado del lago busca al mento uno de los habitantes de la tundra, que también parece estar separado de su grupo. Su apariencia compacta, con sus rollos peludos de grasa y sus brazos cortos y piernas gruesas, lo hace parecer como si perteneciera al paisaje. Parece estar en casa aquí, mientras Snatch, con sus largas extremidades, no lo hace. Los dos seres se ignoran mutuamente. Sus diferentes estilos de vida no los ponen en conflicto, sin embargo, a Snatch le parece que el habitante de la tundra debería estar resentido con él, por estar en un lugar al que no pertenece. Pero no piensa demasiado en ello. Todo lo que espera en este momento es que los movimientos de la otra criatura no interfieran con su caza. Luego, con un graznido cómico, media docena de pájaros se posan en el agua quieta, rompiendo el reflejo del cielo frío y vacío. Ahora Snatch se agacha en su escondite entre las mullidas hojas de hierba, esperando su oportunidad. Pasa mucho tiempo antes de que cualquiera de los pájaros se acerque lo suficiente para atacar, pero finalmente se desplazan hacia su lado del lago. Con una sola zambullida, se lanza desde la orilla, sus largos brazos y delicados dedos se disparan hacia su presa. Los patos asustados saltan directamente hacia arriba desde el agua, aleteando hacia el cielo y la seguridad. Uno es demasiado lento. Los largos dedos se cierran alrededor de un pie palmeado, y con una ráfaga de plumas es arrastrado hacia atrás cuando el cuerpo de Snatch cae chapoteando en las frías aguas del lago. El impacto adormecedor del agua helada no puede someter el grito de triunfo de Snatch mientras salta fuera del lago con su premio. Sin embargo, antes de que haya retorcido el cuello del pájaro, el frío se ha deslizado desde su piel, a través de su carne y hasta sus huesos. Su carne recién capturada no le servirá de nada si se congela hasta morir. Le arranca la cabeza al ave, le arranca el buche y un de sus dedos entumecidos en el calor del cadáver. No es suficiente. Debe encontrar más calor corporal en alguna parte. Solo hay otro gran ser vivo cerca. El habitante de la tundra está de pie, inmóvil como un árbol muerto, observando todo esto con una vaga curiosidad. No muestra miedo cuando Snatch se acerca con cuidado. ¿Por qué debería? Los habitantes de la tundra no tienen enemigos naturales aquí en la tundra, y los ingenieros genéticos nunca diseñaron en ellos ninguna capacidad para el miedo hace tantos milenios. Para Snatch, hay un problema. ¿Cómo mata a una criatura tan grande como esta? Sus manos solo han tratado hasta ahora con pequeños mamíferos y aves. El rostro, con los ojos diminutos y las fosas nasales anchas, lo mira fijamente desde dentro del marco de su voluminoso cuello. No hay expresión, y la criatura no se inmuta. Snatch deja caer su pájaro y se lanza sobre él, buscando a tientas un punto blando o vulnerable en su amplio pecho o en su grueso cuello. Por todas partes, sus dedos encuentran pelo enmarañado y grasa blanda, nada que sujetar o arrancar. Luego, lentamente, el gran cuerpo se inclina sobre él y cae de rodillas, inmovilizándolo contra la vegetación elástica. Snatch entra en pánico y se retuerce y gira para salir de debajo de la masa de grasa que rebota, pero está atrapado. Ahora no puede hacer nada más que esperar a que la gran criatura lo mate. Después de un tiempo, Snatch se da cuenta de que no está muerto. El habitante de la tundra no ha tratado de matarlo, simplemente lo está ignorando. Bajó al suelo para alcanzar el pájaro caído de Snatch y ahora se lo está comiendo. Snatch quedó atrapado por accidente. Cae la noche y hace calor en los pliegues de grasa peluda. Mientras el habitante de la tundra permanezca donde está, Snatch sobreviverá, por lo que está bastante feliz de dejar que tenga su captura, a cambio de este en... La gente de la memoria. La memoria de Rusa. De esa manera se encuentra el final de la ventisca y el aullido blanco en blanco. En algún lugar en esa dirección se encuentra el aislado valle de un bosque verde y apacible, lleno de vallas y nueces, con brumosos rayos de luz solar brillante que se inclinan a través de las hojas, trayendo parches moteados de calor, y los ruidos relajados de los pájaros parloteando y gorjeando se escuchan sobre el gorgoteo. Un pequeño arroyo que salpica sobre las rocas cubiertas de musgo. ¿Cómo sabe eso Rusa? Ella nunca ha estado aquí antes. Ni siquiera ha visto nunca un bosque verde y apacible, no reconocería las vallas y las nueces por lo que son, y se alarmaría con los extraños ruidos de los pájaros cantando. Sin embargo, de alguna manera sabe que estas cosas se encuentran en la dirección en la que camina. Su colonia a la orilla del mar se muere de hambre. El clima más frío de este año ha significado que haya menos peces en las playas y menos hierbas crezcan a lo largo de los guijarros llenos de espuma que separan el océano gris del océano blanco, del casquete polar. Otros han viajado desde la colonia en ambos sentidos a lo largo de la costa, para tratar de encontrar nuevas fuentes de alimento. Pero pocos han regresado, y los que regresaron informaron que no tuvieron éxito. Ahora Rusa y su compañero Bas han intentado ir tierra adentro. Una elección audaz y peligrosa, y de la que Bas se arrepiente constantemente. Tierra adentro no hay más que nieve y hielo. A medida que avanzan, la ventisca se desarrolla, se intensifica y convierte todo en una blancura sin rasgos distintivos. Su visión está bloqueada por el resplandor implacable, su oído amortiguado por el inmutable aullido del viento y su sentido del tacto adormecido por el frío. De repente, con sus sentidos normales adormecidos por la desorientadora oleada de la ventisca, Rusa recuerda algo que posiblemente no podría haber experimentado, y con gestos emocionados insta a Bas a que la siga. Esto es demasiado para su pareja, que se da la vuelta y trata de encontrar sus huellas, con la esperanza de seguirlos y hacer su propio camino de regreso a la costa. Siguiendo la corazonada que es más fuerte que su vínculo de apareamiento, camina en la dirección que dictan sus sentidos, más y más profundo en la ventisca cegadora y explosiva, y de repente la nieve cede debajo de ella. Ella cae, dando tumbos con los bultos nevados, y termina boca abajo en un montículo poco profundo. Mientras lucha por liberarse, descubre que el viento ha amainado y que está acostada en un valle protegido sin hielo. Rocas oscuras sobresalen del suelo negro congelado, y un arroyo cubierto de hielo serpentea a lo largo del fondo del valle. Sin embargo, las características más notables del paisaje son las masas de árboles muertos, negros y sin ramas, congelados y erguidos, donde murieron de frío hace un tiempo inimaginable. Este es el valle verde y frondoso que ella recuerda, pero cambiado por el tiempo y la frialdad progresiva. ¿Cómo puede recordar esto, cuando los árboles que ve a su alrededor obviamente han estado muertos desde la época del padre del padre del padre de su padre? ¿Podría ser eso? ¿Podría el paisaje haber sido visto por uno de sus padres? ¿Podría haberse transmitido el recuerdo a ella, como su cabello y ojos distintivos? Hasta donde ella sabe, ninguno de los otros de la colonia ha tenido esa experiencia antes. Ciertamente, su compañero Bas no lo ha hecho. Se instala junto al arroyo congelado, rompe la fina capa de hielo y bebe del agua fría que hay debajo. Seguro que esta experiencia te puede ser de utilidad. Seguramente debe ser capaz de recordar otras cosas que sus antepasados vieron y supieron, cosas que ayudarían a la colonia en su momento de dificultad. Ella debe pensar, ¿dónde hay comida? ¿Dónde sale el arroyo? Viene la respuesta, en un lago lleno de peces, un lago que nunca se congela, ni siquiera en los inviernos más duros. Ella recuerda eso ahora. Cansada de su viaje, pero ahora llena de esperanza, Gusa se levanta y camina pesadamente por el suelo helado del valle, siguiendo el sinuoso arroyo entre las oscuras orillas rocosas. Eventualmente, el valle cede y una llanura se extiende ante ella. La ventisca ha amainado y ahora puede ver a cierta distancia. En medio de la llanura hay una extensión blanca de nieve perfectamente plana que solo puede ser el lago. Ahora está congelado, pero el hielo es bastante delgado y parece muy probable que aún vivan peces allí. Eso es lo que la colonia necesita saber. Se vuelve para desandar su viaje hacia la costa, y allí a lo lejos de una figura que se acerca a ella, una figura que parece reconocer. ¿No es Vash, verdad? No. Vash no tiene el conocimiento que la trajo aquí. Debe ser alguien más que pueda recordar este lugar desde mucho antes de que nacieran. Alguien más que tiene la habilidad, una habilidad forzada a salir a la superficie por el peligro de la colonia. La figura ahora está más cerca, y ve que es Krof, el hijo de su prima, una persona a la que siempre ha ignorado ya que los dos nunca han tenido nada en común. Eso debe cambiar ahora. Si Krof tiene el conocimiento, entonces es un compañero mucho más adecuado para ella que Vash. Esto debe ser considerado seriamente. Habitantes de los árboles tropicales. Hay mucha fruta disponible en las copas de los árboles tropicales, por lo que no hay nada de qué preocuparse aquí. Como los monos y simios extinguidos, el arbóreo, no tiene el ingenio para considerarse un individuo y mucho menos un ser con nombre, sube por el tronco vertical a través del verde luminoso del dosel frondoso, y corretea a cuatro patas. A lo largo de una rama ancha, bifurcándose en una rama más delgada y finalmente a lo largo de ramitas delgadas y ondulantes para llegar al punto donde los racimos de frutas cuelgan de manera seductora. Colgando boca abajo ahora, extiende sus estrechos de dos prensiles hacia afuera y delicadamente aprieta el racimo para liberarlo de su tallo. Algunas frutas caen, cayendo con un ploc que se desvanece, caen a través de las capas de hojas y ramitas debajo, lejos de las profundidades del bosque. Estos se olvidan de inmediato, ya que ha asegurado lo suficiente para sus necesidades. Esta es toda su vida. No tiene relevancia para él que el cinturón de bosques tropicales ecuatoriales de la Tierra sea más estrecho ahora de lo que ha sido en cualquier momento dentro del último millón de años. Que los climas más fríos han estado invadiendo desde el norte y el sur, trayendo consigo sus pastizales ventosos y desiertos áridos. El único significado para él es el hecho de que cuando está en la penumbra de las ramas bajas, a menudo ve, en el suelo del bosque, bandas de extrañas criaturas moviéndose con determinación en una dirección particular. Como rara vez se aventura al piso de todos modos, simplemente los ignora. Los frutos perdidos, abollados y magullados por su caída a través de las ramas, finalmente golpean suavemente la materia vegetal en descomposición del suelo del bosque. Un grupo de demacrados habitantes de las llanuras, de piernas largas, inquietos y fuera de lugar en este extraño entorno, pero expulsados de sus praderas por manadas de criaturas salvajes cada vez más frías y hambrientas, se sobresalta ante el repentino ruido. Luego, cuando ven la fruta que ha caído, los cuatro se abalanzan sobre ella, rascándose y desgarrándose unos a otros en su intento de alcanzarla primero. Este drama es completamente irrelevante para el habitante de los árboles. Siempre hay mucho para comer en las alturas soleadas y puede dejar las sombras más bajas a esos extraños seres. Es en el extremo norte y en el extremo sur donde la edad de hielo está causando estragos. Los mantos de hielo y los glaciares fluctuantes, junto con los patrones climáticos inestables, están obligando a los habitantes de latitudes altas y medias a recurrir a medidas drásticas y cambios en el estilo de vida solo para seguir viviendo, y fomentan cambios genéticos en el cuerpo y la mente que no podrían haberlo hecho. Soportado si el entorno hubiera permanecido constante e inmutable. Aquí, en el bosque tropical, sin embargo, las cosas no han cambiado en miles de años. Los habitantes de los árboles tienen un suministro constante de frutas e insectos en sus copas frondosas, por lo que no es necesario que se muden a nuevas áreas o camas.